¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Domingo por la tarde, por la tarde-noche ya. Y estamos aquí sobre la Ruta 21 en el ingreso norte de la ciudad, cubriendo lo que es la festividad del Cauchito Gil. Un operativo de tránsito importante y necesario, diría yo, por la cantidad de vehículos que circulan a esta hora, un día domingo por la tarde, donde la gente vuelve del esparcimiento y tiene que llegar a su casa. Mucho tránsito, como decíamos, sobre la Ruta 21, con el agregado de los que ingresan al predio del Cauchito Gil. Así que, bueno, los conitos de seguridad, el operativo de tránsito, como decíamos, y también la gente del comando. Un móvil dentro del predio y otro aquí sobre la ruta. La verdad es que no podemos quejarnos del operativo que está montado para que no ocurra ningún tipo de accidente. María Báez, como siempre, dirigiendo el tránsito. Nos corremos un poquito porque si no somos la noticia, además de hacerla, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Supervisando un poco todo, viendo de que no ocurran accidentes. Muchísima gente se acerca por este motivo aquí al predio. Sí, nosotros igualmente estuvimos en tema prevención del día de ayer, aproximadamente ya a esta misma hora, 19, 20 horas. Desde el día de ayer estuvimos un rato a la noche, madrugada y hoy. Claro. Sí, nos habían dicho que ayer, en la medianoche, ellos se reúnen también, digo, los devotos del Cauchito Gil, como a esperar el día 8 de enero, ¿no? Por eso es que había música también anoche. Sí, exacto. Entonces nosotros, en forma preventiva, estuvimos también acá. Si bien no había esta cantidad de gente, pero sí había mucho ingreso y ingreso de vehículos y como estábamos sobre ruta, es un poquito complicado. Claro. Antes justamente transitaba sobre ruta 21 queriendo ingresar a Arroyo Seco y la gente que quería doblar y entrar al predio del Cauchito Gil no quedaba en la banquina, sino que sobre la ruta. Realmente es una inconsciencia, es un acto peligroso porque los demás vienen, tienen que esperar, alguno no tan atento puede llevarse por delante al otro. O sea, cuando uno va a doblar, tiene que doblar sobre la ruta. Si no tenés permitido el doblar, tenés que esperar en la banquina. Claro, ese era el inconveniente que estuvimos en años anteriores. Podés apreciar también que nosotros estamos en una curva del lado norte. Suma peligro. Suma peligro. En este momento todavía no está puesta la iluminación, entonces también suma otro poquito. Claro, claro. Es el momento en que no es de día, pero tampoco es de noche. Entonces no están prendidas las luces. Exacto. Y la otra es que acá tiene mucha concurrencia de gente, no solamente en vehículos, sino caminando, en moto, bicicleta. Mucha gente se ha llegado de la localidad caminando. Y no solo de la localidad. Nosotros este año todavía no ingresamos al predio, pero años anteriores encontrábamos gente de lugares bastante distantes. Sí, porque es uno de los pocos santuarios que hay en esta región. Es uno de los pocos, si no es el único, me parece que hay otro en Villa Constitución, y después, obviamente, el de Corrientes. Pero este es uno de los pocos santuarios que está en la zona. Te veríamos también ayudando un poco allí en el predio a estacionar, ¿no? Que a veces no es tan fácil. Sí, porque por ahí se les complica, no conocen el lugar, entonces tratan de buscar un lugar como para estacionar bien, no interrumpir la salida de otro vehículo, y tampoco que se les complique a ellos para salir. Entonces por ahí estamos colaborando un poquito con el tema de estacionamiento. Gracias, María. Te dejamos seguir trabajando. Un gusto.